Haciendo mascarilla para nuestra cara con un poquito de aguacate y un poquito de aceite de oliva, ya se lo acabo de poner, ahora lo voy a hacer bien batidito para hacer una mascarilla para que nuestra piel esté muy suavecito y muy bonito. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más, hoy estaré haciendo una mascarilla para nuestra cara, para que se pierdan las manchas, para todo, yo siempre lo he hecho y siempre uso esto, igual la de miel, la de arroz, es muy bonito y esto ya hice es aguacate con un poquito de aceite de oliva y pues lo vamos a aplicar en nuestro rostro y dejarlo por el tiempo que ustedes quieren, pero yo lo voy a dejar como por una hora y pues para que actúa bien en nuestra cara y después lavarlo, queda muy bonito y pues acompañenme. Y bueno, es así como nos está quedando, pero pues así funciona, hay que dejarlo actuar por una hora o más, el tiempo que ustedes quieran, pero igual sirve para el cabello, para tenerlo largo y crezca más y pues para que lo tenga muy liso y suave y yo siempre lo he usado para mi cara, porque lo deja muy bonito, pierdo las manchas, ayude a tener suave la piel, espero les guste. Y así es como está quedando, igual le puse el resto a mi cabello para que no lo tirara el resto que quedó y pues así es como se siente un poquito raro y me veo rara, pero bueno, todo sea para nuestro para nuestra belleza, porque la belleza corta. Y así es como nos quedó nuestra cara, nuestro cabello, huele rico. Espero les guste, nos vemos en un próximo video, les invito a que se suscriban y formen parte de mi canal.